Hay incidentes en la embajada, hay algunas personas que están golpeadas, las estamos viendo frente a nosotros. Está avanzando la policía federal, está avanzando la guardia de infantería. Ahí vemos algunas personas que están ahogadas, han recibido evidentemente algún tipo de golpes. Recordemos que había dos facciones, una que estaban apoyando a Nicolás Maduro, había otro grupo que apoyaban a Guaidó. Se enfrentaron cuando se estaba terminando la concentración, ahora hay corridas, hay corridas sobre la calle Luis María Campos. Ahí empiezan a correr los manifestantes, está avanzando la policía federal argentina. Tenemos una imagen clarísima del dron, Nacho. Ahí lo podemos ver. Sí, sí, tenemos una imagen muy clarita del dron con toda la columna de infantería y los manifestantes replegándose. Bueno, ahí lo que está haciendo la policía es completar lo que había empezado hoy más temprano, que era evitar que los dos grupos quedaran juntos y por lo tanto... Bueno, ahí empezaron a tirar balas de goma, están tirando también con otras escopetas que tiran unas bolitas que permiten marcar a las personas que quedaron detenidas. Ahí está avanzando la policía a toda velocidad. Están llevando a la gente hacia la zona de la avenida Cabildo. Nacho, te interrumpo un segundo. La tengo a Mariana Segulín en otro punto también de allí, de la misma zona. A ver, Mariana, ¿nos escuchás? Sí, nos escucho. Acá están cantando de este lado. ¿Cuál es tu posición? Nosotros estamos con los venezolanos que habían empezado a manifestarse aquí a las 3 de la tarde, quedaron detrás de uno de los cordones policiales. Ahora recién acaba de pasar la policía, ustedes lo veían recién. Nacho les contaba, llegó la policía motorizada para poder hacer, para poder ganar el terreno, ¿no? Como les llaman ellos, ganar en la calle. Ahora ha quedado un lugar... A ver, contame, ¿qué pasó? Atacaron a un venezolano y la policía los reprimió por violento, porque vinieron a patotearnos. ¿Quién es? ¿Cómo atacaron a un venezolano? ¿Cómo fue? Hay un cordón. Sí, venía de allá y lo atacaron y la policía los reprimió para atrás. O sea, intentaron pasar por el cordón policial. Sí, totalmente. Todavía se siente... Estamos viendo un detenido, ¿no? Hubo gas. Sí, a ver. Sí, estamos viendo un detenido. Es un poco complicado hablar porque ahora se empieza a sentir el gas lacrimonial tirado. Claro, para poder esparcir a la gente. Fíjense que ahora estábamos antes, la imagen que ustedes veían de un triple cordón policial, ahora ya los han llevado hacia la otra esquina a los grupos que se habían venido. Mariana, vamos a ir con Nacho González Prieto, que está cerca del lugar donde está el detenido. Nacho, te escuchamos. Por favor, déjame solamente saber. Hay una persona herida, ¿eh? Hay una persona que está teniendo una conmoción aquí frente a nosotros. Recibió un impacto de una de las escopetas de la policía. La persona está descompensada. Se necesita urgente una ambulancia. Lo vemos al manifestante que tiene convulsiones. La situación es realmente de muchísima gravedad. No hay personal médico por ahí, Nacho. Lo hicieron porque hubo una pelea en la mereda con dos personas. Dos personas se pelearon, hicieron todo este desastre. Todo esto porque dos personas se pelearon. ¿Qué pasó? ¿Cómo empezó el incidente? Pasó un muchacho con una bicicleta, con los que llevan delivery, y pasó gritando a la gente que estaba ahí. Un flaco que estaba ahí, cuando le gritó, le dijo, anda la puta que te parió, se juntan y se agarran la trompada. Todo este desastre que están haciendo, este desastre, es porque dos personas se pelearon.